Para ayudar a las familias que más lo necesitan, el alcalde Renan Barrera Concha anunció el programa Permanente Computadora en Casa, que financiará la compra de equipos a los estudiantes de escasos recursos económicos para evitar que abandonen la escuela. El programa destinará los 10 millones de pesos que no se ejercieron para el carnaval y los reorientará para la adquisición de más de 1.000 computadoras a beneficio de estudiantes de escuelas públicas. Las familias de escasos recursos que soliciten el apoyo obtendrán el subsidio equivalente al 40% del precio de la computadora y el crédito del 60% restante del monto total del equipo. Lo hicimos con la Canieti, primero tocamos con la Cámara Especializada, la industria de tecnologías de la información, porque ellos también agrupan a su vez a muchos proveedores y muchas personas que tienen acceso a mejores precios. Y al ser un programa permanente siempre estará sujeto a mejores condiciones, siempre que el equipo cumpla con los requisitos mínimos para que los alumnos puedan tenerlos. El trámite se realizará a partir del lunes en la plataforma merida.gov.mx, de 9 a 15 horas, en el Departamento de Apoyos Educativos, Subdirección de Educación y Bienestar Social. El plazo de recuperación del crédito otorgado al beneficiario empezará a partir del segundo mes de recibir el financiamiento. El beneficiario no recibirá la factura de la computadora sino hasta que acredite que cubrió el pago total del crédito. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.